Muy bien, y es momento de darle la bienvenida a informadísimas a la radio del canal del ECO a Yesabel Terrile. Ella es licenciada en nutrición y nos atiende muy amablemente en este mediodía. Yesabel, bienvenida. Te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? Hola, Yesa. Hola, chicas. ¿Cómo les va? Muy bien. Qué lindo recibirte, aunque, claro, estás tan tapada de trabajo... Mucha demanda. ...que no pudo venir al piso. Es la época, chicas. Es la época. Es la época. Ahora, es la época, Yesabel, y no sería lo indicado, ¿no? Porque recién anticipábamos que seguramente en noviembre, cuando empiezan los primeros calores, las altas temperaturas, la gente se acuerda que durante el invierno ganó kilitos, se alimentó mal. ¿Eso es lo que se ve hoy en consultorio? Sí, tal cual, tal cual. Por eso también estamos, creo que todos los dos estamos bastante colapsados en esta fecha, pero porque todavía sigue esta tendencia de quiero llegar bien al verano, entonces, me meto en noviembre, diciembre a hacer dietas extremas para llegar a un peso adecuado. Claro. Bueno, un error bastante grande, porque de verdad es que escupaste todo el año, chicas. Es muy difícil lograr un peso adecuado en tan poco tiempo, o al menos haciéndolo de manera saludable, ¿no es cierto? Y tampoco está bueno para el cuerpo, digo, esto, la piel se expande cuando te engordás, cuando te adelgazás, otra vez queda como flojita, no es tan sencillo. Sí, sí, sí. Y por el otro lado, el famoso efecto rebote. Claro. Cualquier dieta extrema o con muy baja caloría siempre va a producir efecto rebote, porque el cuerpo se readapta a una situación que no es normal. En el momento que uno vuelve a comer normal, ahí es donde empiezan a ganarse de nuevo los quiritos. Claro. Bien. Por eso también es muy importante que tratemos durante todo el año hacerlo de a poquito, con paciencia, lleva esfuerzo, y cualquier plan alimentario lleva esfuerzo, pero no buscamos soluciones mágicas porque de verdad es que no funcionan a la vez. Claro. Y además con el problema también de poder afectar a la salud. Seguro. Vamos por ese camino. A ver, mucha gente lo que busca es una solución rápida en poco tiempo y se imponen de alguna manera las dietas que son restrictivas de algún grupo de alimentos. ¿Qué pasa con, bueno, con aquellos que acceden a esto que hay encima en internet encontrás absolutamente de todo? Sí, tal cual. Mirá, generalmente se usan mucho las dietas de moda. Ahora podés escuchar la dieta keto, podés escuchar el ayuno intermitente. Ay, sí. Todo el mundo está con eso. Sí, a ver, yo lo que recomiendo es lo siguiente. Primero que nada, si van a hacer alguna dieta un poquito extrema, siempre tienen que estar supervisadas. Claro. No hacerla en internet, no hacerla porque la vecina lo hizo, porque de verdad es que puede afectar mucho a cualquier parámetro de salud desencadenando alguna patología también. Entonces, primero que nada, siempre pensar en que tengan una ayuda, una guía por parte de un profesional, que eso es importante. A veces hay determinadas estrategias, sea la ayuda intermitente o sea las dietas ricas en proteínas, que pueden servir, pero no es para todo el mundo, no todo el mundo la puede hacer, no todo el mundo la tolera, no todas las rutinas están hechas para eso. Sí. De acuerdo a la persona y de acuerdo al objetivo se pueden plantear determinadas dietas estructuradas, ¿sí? Sí. Pero si vamos a lo que es saludable, siempre lo mejor quizás es comer bien y hacer ejercicio. Yo sé que es repetitivo decirlo, pero de verdad es lo que más funciona en el tiempo. Claro, porque a ver, ¿viste que funciona? Funciona en la cabeza, pienso. Todo lo que te van prohibiendo, más ganas te dan. Porque es como que decís, no, no, no me puedo tomar una cervecita, no puedo comer, no sé, un pedacito de asado. ¿No? Como ir achicando más, comer todo, pero achicando las porciones sería... Sí, de hecho, mirá, yo siempre le digo a mis pacientes que hay una ley que es la restricción aumenta el deseo. Y es así siempre. Cualquier cosa que yo te diga, vos no la podés comer, te va a dar el doble de ganas de comerla. Claro. Lo importante acá es no restringir. Yo me río por ahí cuando me dicen a veces, ¿y qué permitido tengo? Es que en realidad no hay permitidos porque no hay prohibidos. Claro. Sí, eso es lo importante. Qué bueno eso que estás diciendo, reiteralo, Yesa. Que no va a haber permitidos porque no hay prohibidos en una alimentación saludable. Bien, bien, me encanta. De qué va a depender siempre de la cantidad, que por eso insistimos con esta cuestión de porción chica. Y tiene que haber también un equilibrio en cuanto a los macronutrientes. Sí, macronutrientes me refiero a lo que es proteínas, a lo que es hidratos de carbono y a lo que es grasa saludable. Si vos tenés una correcta distribución en cada comida y la porción es adecuada, el cuerpo va a bajar igual de peso. Va a bajar de grasa, que es lo que tiene que bajar. Y lo vas a poder sostener en el tiempo. Claro. Hay un punto muy importante que a mí me parece también contarles un poco, que es cómo producir saciedad. Porque ahora en momentos que hay mucha juntada, muchas cenitas fuera, mucha salida, uno de los errores principales que se comete es, bueno, no voy a comer en el día porque a la noche tengo una cena, entonces me voy a guardar para comer en la cena. Claro, es muy común eso. Es muy común y es un error bastante frecuente, que en realidad hay que hacer todo lo contrario. Hay que tratar de hacer todas las comidas. Entonces, hablamos de saciedad, como primer punto principal es el buen fraccionamiento. Esto significa las cuatro comidas principales y si se puede, alguna colación. Bien. Respecto a esto que nombrás de la saciedad, hay algunas personas que sienten que tienen que comer algo consistente, ¿no? Algo que ofrezca resistencia. Nosotras, nosotras. Proceso de masticación, porque si no, no sé, comer una gelatina, digamos, no, no, sentís que no estás sin querer. O una, a mí me pasa así, me dicen, quiero comer algo sano, una ensalada, me quedo con hambre porque necesito crunchy, crunchy. Claro, ¿qué pasa con eso? ¿Qué alternativas hay? Mirá, hay algo súper importante que es importante explicar un poquito. Tenemos dos tipos de saciedad. Lo que se llama saciedad mecánica, ¿sí? Que eso tiene que ver con el alimento en cuanto a volumen y a consistencia. Si esto es un día retenente, necesito alimento consistente. Es porque cada alimento que tenga estructura y cuanto más duro sea y más masticación necesite, más sensación de saciedad va a dar. Claro. Todo lo que sea trabajo mecánico, da siempre el doble de saciedad de un alimento que es blando o semiblando. O sea que entre un pan blando y una tostada, me da más saciedad la tostada. Exactamente. Aunque me engorde lo mismo. Es importante, engorda lo mismo, sí. Claro. O engorda la misma cantidad de calorías porque lo que hace justamente el pan desecado es sacar líquido, no sacar calorías. Claro. Entonces, por ahí, viste que a veces es muy normal decir, ah, no, pero no comí pan, pero comí tostada. Bueno, es lo mismo. Claro. Simplemente que se le saca el líquido y ¿por qué mejora la sociedad? Por esta cuestión de masticación. Bueno, en este caso, colaciones que están buenas para hacer, por ejemplo, son los frutos secos. Claro. Ahora, ¿cuánto? Porque me encantan los frutos secos. Y, viste que empezás a comer estos que vienen almendras, nueces, castañas y, ¿cómo se llama lo dulce? Las uvitas, pasas de uva. Las pasas de uva. ¿Cuánto se come de eso? Mira, la porción es chica, ¿sí? Si bien la sociedad por masticación, la porción ahí es chica porque tiene mucha cantidad de grasas que está saludable. Pero la porción correcta es llenar tu mano y cerrar el puño, ¿sí? Con el puño cerrado. Es poquito, es muy poquito. Es que le gustan mucho los frutos secos. Yo siempre les recomiendo que traten de combinarlos con algún alimento que tenga alto contenido de proteínas, como por ejemplo un yogur, ¿sí? Capaz que, no sé, para una merienda vos te podrías hacer un yogur descremado con ese puñadito de frutos secos y agregar un poquito de fruta. Bien, claro. Cubrimos saciedad por esta saciedad mecánica que yo te digo que tiene que ver con la consistencia del alimento. Y por otra parte cubrimos saciedad también, que ahí sería saciedad química, que es por el macronutriente que es la proteína. Cualquier alimento que tenga proteína, que ahora les digo bien cuáles son, van a producir más saciedad que cualquier otro alimento. Bien. Vamos por eso, por los proteicos, los que tienen alto grado de proteína. Bueno, ahí los proteicos son los lácteos descremados todos y la carne, pollo o pescado o el huevo, ¿sí? En cuanto a los animales, después hay proteínas de origen vegetal, pero bueno, si vamos a producir más saciedad siempre está bueno, la gente al menos que come de todo, no los veganos, que tengan una parte proteica en cada una de las comidas. Claro, un bifecito de pollo con una ensalada. Exactamente. Un pedacito de carne. Es más fácil, porque ahí es carne, pollo, pescado o al menos un huevito, un omelette y ya lo estás cubriendo. Claro. Ahora, en la parte de desayuno y merienda, que quizás es un poquito más difícil, ahí aprovechen el efecto de los lácteos descremados, como esto que te digo del yogur, o poder hacer alguna tostadita, pero con queso por salud magro o queso lime. Hay gente que le gusta mucho usar huevo en una merienda ensalada y de repente te puedes hacer un huevito revuelto con un poquito de queso crema y utilizarlo en alguna tostada integral. Claro. Bien. Ahora, más allá de estas cuatro comidas, que muchas veces es un hábito que también es difícil de adquirir, muchos tenemos problemas con el picoteo. ¿Con qué se puede reemplazar eso del bizcochito, la galletita? Ese alimento que en realidad nutricionalmente no me va a aportar nada. O me va a aportar algo negativo. Sí, tal cual. Es rico, pero tiene su parte negativa. Mira, siempre les recomiendo, en principio, tratar de sacar los alimentos procesados. ¿Sí? Vos pensá que cualquier alimento natural, ya sea fruta, sea verdura, sea huevo, pollo, lo que fuese, no va a generar adicción ni dependencia. No sé, ponete a pensar quién tiene adicción a la espinaca o quién tiene adicción al brócoli. No genera dependencia, no genera adicción. Si pasa lo contrario, con cualquier alimento que es procesado o cualquier alimento envasado, porque un poco la industria también está hecha para generar este consumo masivo, ¿no? Claro. Entonces, si vamos a los picoteos, el primer consejo que te doy es sacar los paquetes. ¿Quieres picotear más fruta? Buenísimo. ¿Quieres picotear ensalada de fruta sin azúcar? ¿Te haces una tacita tamaño café con leche de ensalada de fruta? Se pueden utilizar ahí también los frutos secos. Se pueden hacer barras de cereales naturales, ¿sí? Sé que a veces hay poco tiempo, pero de hecho en las dietéticas hay barras que son bastante artesanales, que están buenas, o cereales en sí, tipo granolas, que van a asociar muchísimo más por el contenido de fibra que un alimento procesado y no te va a dar ganas de seguir comiendo. Claro, lo importante es tener cosas compradas a mano. Sí, cosas naturales. Claro, una manzana, una banana, un kiwi, estos frutos secos, el queso por salud. Tal cual. Y lo que menos procesos tenga es lo que más saciedad va a generar. O, por ejemplo, no sé, que tengas huevitos duros hechos en la heladera, se pueden utilizar algunas preparaciones con gelatina, gelatina con yogur, gelatina con fruta, pero siempre alimentos con poco proceso o poco paquete. Bien. Cesabel, vamos a recordar que estamos dialogando con Cesabel Terrile, licenciada en nutrición. Hay mucha gente que también pensando en esto de deshacerse de esos kilos de manera rápida, ¿no?, utilizan algún método, ¿no?, comprando algo de venta libre en farmacias, que, bueno, te hace perder por ahí este, no sé, líquido en el cuerpo. Eso, ¿qué tipo de atención le tenemos que tener a, bueno, a esas ayudas? Mira, nada que sea comprado para generar descenso de peso va a funcionar. Nada, chica. Nada, porque de verdad les digo, si realmente funcionase eso, nadie tendría sobrepeso. Claro. Entonces, por favor, les pido no gasten dinero de gusto. Si van a gastar dinero, que sea en alimento real, en alimento natural. No hay ningún producto que a vos te saque calorías del cuerpo. Y si pensás que para el descenso de peso o descenso de tejido graso hay que llegar a un déficit de calorías, ningún alimento que vos consumas te va a sacar las calorías que consumiste. ¿Sí? Claro. Entonces, ahí es solamente control alimentario. Claro. Y además también pueden tener algunos efectos negativos sobre la salud. Claro, esto después del rebote que hablábamos. ¿Qué pasa, Yesa, con estas modas? Cada vez se ven más, digo moda porque no, hay muchos que sí están controlados por nutricionistas o por médicos. Pero hay muchos que se autoimponen por ideología, por creencia, por lo que sea, de ser veganos o ser ovolácteos, de ser vegetarianos y no tienen un control, un seguimiento. Bueno, súper importante que sí o sí una dieta vegana o vegetariana esté guiada, ¿sí? Está buenísimo, yo siempre lo recomiendo, me parece perfecto y lo súper respeto y es un hábito que realmente puede generar efectos positivos a nivel salud, pero tiene que estar siempre guiada y controlada por una cuestión de complementación. Claro. Es muy normal que en las dietas veganas haya deficiencia de nutrientes, ¿sí? Claro. Y en estos casos hay que trabajar con suplementación, porque muchas veces por más que uno coma bien y coma bien distribuido y coma bien en cuanto a cantidad de más, puede haber mucha deficiencia de B12, de vitamina D, que no es cubierta igual porque vos comas de todo dentro de un plan vegano. Se necesita suplementación y en este caso sí tiene que estar guiado por algún profesional. Bueno, bien. Pero súper, súper importante. ¿Y los vegetarianos? Los vegetarianos muchas veces también, por ahí es menos probable que tengan deficiencia, porque al cubrir lácteos o huevos ya tenés una parte proteica o B12, pero de todas maneras tiene que estar supervisada igual, porque muchos vegetarianos comen mal o en falta de determinado grupo alimentario, porque no se comen más harinas o comen otro tipo de alimentos que no son del todo nutritivos, entonces pueden tener igual algún problemita de salud, ¿sí? Bien. Súper importante, es una dieta súper saludable, pero tiene que estar bien guiada y bien complementada. Acá te mandan, sí, perdón Andrea, antes de la pregunta, un saludo enorme para Yesa, que me enseñó cómo alimentarme, dice una genia total, dice Meli. Sí, sí. Hay un tema que repasamos también, Yesabel, cada vez que tenemos oportunidad de charlar contigo, que tiene que ver con la hidratación y entiendo que es algo fundamental sobre todo para esta época. Cuando hablamos de hidratación, ¿hablamos de ingerir qué específicamente? Ingerir agua, pura y exclusivamente agua. Piensen que el 60% de nuestro peso corporal es agua, ¿sí? Y lo que más tenemos que prestarle atención es el equilibrio hídrico. ¿Qué pasa ahora en estas épocas con tanto calor? Siempre las pérdidas son mayores al ingreso, o en la mayoría de los casos, ¿sí? Y la mayoría de nosotros también estamos acostumbrados a tomar agua cuando tenemos sed. Y la sed es un mecanismo tardío de deshidratación. Cuando uno tiene sed, generalmente ya perdimos entre el 1% o el 2% del peso corporal en agua. Entonces, no se repone con gaseosas, no se repone con infusiones ni con jugos. ¿Y mate? Agua. Mate tampoco, Ceci. Mate tampoco porque si bien aporta líquido, no es el agua pura que recupera los minerales. Sí. Entonces, siempre agua, más o menos, calcúlate unos 8 vasos diarios como recomendación general. ¿Ocho? De depender. 8 vasos diarios. Uf. Y vale más o menos a 2 litros. Bueno, eso para tener en cuenta, y sobre todo aquel que haga deporte en horarios también no permitidos, imagino tendrá que tener, bueno, o contemplar algún otro tipo de hidratación. Exactamente. Bueno, ahí las pérdidas por supuesto son mayores y también por eso digo hay que ver cada persona porque si una persona pierde mucho o es una persona muy grande de contextura, los requerimientos también van a ser mayores. Y en ese caso del deporte siempre es preferible una bebida de rehidratación para reponer también los minerales. Claro. Viste que el agua, no sé, por lo menos a mí me cuesta, ¿no? Pero es como que digo, bueno, me pongo la botellita al lado de la cama, me pongo otra botellita para la hora de comer, un vasito acá que tomamos con Andrea. Eso es un buen hábito. De a poco vamos tratando de ingerir medio de prepo. Sí, y de eso te digo, una de las mejores formas de crear el hábito de la hidratación es tomar sin ganas y tomar de manera frecuente. Por eso siempre tenés una botellita al lado y cada vez que la mires, como si fuera una prenda, mirás la boteza, tomás un sorbo. Porque es la única forma de mantenerte hidratado y que no se generen estas señales de sed que ya son causa de la hidratación. Perfecto, perfecto. Jezabel, te queremos agradecer muchísimo, no te quitamos más tiempo, sabemos que estás entre consultas. Sí. Perdón a los atajeros. Al que está esperando. Sí, exactamente. Perdón a las atajeros. Pero bueno, esto también es ayudar porque ha sido, ya viene siendo desde hace muchos años esto que la obesidad, bueno, cada vez va creciendo de una manera desmedida y la pandemia ayudó mucho. Sí, la verdad que la pandemia, te digo, ocasionó bastantes inconvenientes a nivel del peso. Bien. Pero bueno, hay bastante conciencia también, la gente se está poniendo bastante las pilas, así que bienvenido sea. Ah, es bueno. Gracias. Y consultar a un profesional. Jezabel, muchas gracias. Buenas jornadas. Un besito para las dos. Gracias. Jezabel Teri, la licenciada en nutrición pasó por informadísima siempre dejándonos estos tips, estos puntitos que tenemos que tener en cuenta a la hora de comer bien, tratar de mantenernos saludables, hidratados. Bueno, me quedo con la frase, no hay permitidos porque no hay prohibidos. Exactamente. Achicar todo, achicar las frases. Y si te prohibís algo es peor, más lo querés. Ay, por favor. Bueno. Así no.